En esta presentación, continuaremos con nuestro análisis de ratios en esta ocasión, echando un vistazo a los ratios de solvencia dentro de nuestro informe de muestra de análisis financiero. Aquí estamos en el capítulo 5, análisis de la solvencia. Tenemos nuestra información. Vamos a entrar en el análisis. Tenemos el análisis del ratio de solvencia en forma de gráfico. Luego vamos a echar un vistazo al capital de la deuda, los fondos de préstamos divididos por el total de accionistas. Y nótese que no vamos a entrar en los cálculos aquí. Básicamente, vamos a mirar la fórmula, mirar los vatos, y luego vamos a ir a cualquier información que proporcionen en términos de análisis. Así que aquí tenemos la relación deuda-capital. Si tenemos en cuenta el análisis, tenemos este ratio que se utiliza para comparar la cantidad de deuda que tiene una empresa con la cantidad de los propietarios que han invertido en la empresa. Compara la cantidad de acreedores, la reclamación a los propietarios, la reclamación a los activos de la empresa. La tendencia muestra que en 2005 la empresa estaba muy apalancada, pero después de haber conseguido controlar este ratio en el año 2006 y 2007, por lo que tenemos la tendencia básica aquí, estamos diciendo que está muy apalancada, lo que significa que tenemos mucha responsabilidad en comparación con el capital. En ese caso, estamos apalancados en la empresa, por lo que podría considerarse, en esencia, algo mal, y luego vemos que la tendencia toma el control o se produce un menor apalancamiento, lo que significa que está más controlado por el capital en lugar del pasivo. Ahora, tenga en cuenta que están notando la tendencia una vez más, pero no hay muchos detalles sobre por qué. Entonces, ¿por qué estábamos tan apalancados? Y ya sabes, ¿por qué se detuvo la tendencia? ¿Qué cambió? Y eso es en lo que querríamos obtener más detalles si estuviéramos analizando estos de una manera muy detallada. Tenga en cuenta que el software puede dar este tipo de respuesta genérica. El software puede decir, ah, esta es la tendencia, esto es lo que significa. Y esto es lo que eso significa en general. Ya sabes, parecía estar muy apalancado, y luego se volvió menos apalancado en este punto. Eso es todo lo que puede hacer el software. Para que podamos profundizar más, tenemos que decir, bueno, ¿qué tipo de cambios o decisiones se tomaron que realmente resultaron en que eso sucediera? Y ese es el análisis adicional en el que normalmente querríamos entrar a continuación. Tenemos el ratio de cobertura de intereses, el beneficio antes de intereses e impuestos dividido por el gasto por intereses. Aquí tenemos los ratios y el análisis. Esta relación sugiere que si la empresa logra obtener suficientes ingresos para cubrir sus gastos, la proporción de la empresa indica que la empresa depende en gran medida de los fondos prestados. El alto índice de interés significa que la empresa depende más de los fondos de deuda. Así que, de nuevo, el análisis va a ser bastante vago aquí. ¿Podríamos querer entrar? ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Por qué? Porque dependería de los fondos de deuda, y si fuéramos un acreedor. Básicamente estamos pensando en, bueno, ¿cuántas veces pueden pagar? En esencia, en esencia, los intereses ganados. ¿Qué tan probable van a poder pagar el gasto por intereses dada la ganancia de la empresa? Así que. ¿Qué tan probable van a poder pagar el gasto por intereses de la empresa? ¿Qué tan probable van a poder pagar el gasto por intereses de la empresa? ¿Qué tan probable van a poder pagar el gasto por intereses de la empresa? Gracias.